Una y media en punto de la tarde, seguimos en directo y llega el momento de hablar de música. Como cada viernes lo vamos a hacer junto a América Fernández Chagol. Muy buenos días, América. Buenos días, Cristina. Bienvenida a un viernes más. Hoy vamos a empezar haciendo un repaso al concierto que Iván ofreció el pasado martes en el Club de Regatas. Concierto que se va a repetir este próximo martes para aquellos que no tuvieron oportunidad. Y quiero que me cuentes cómo salió todo, América. Bueno, estupendo. Salió precioso. Verás, el concierto se ha hecho con el mismo programa y se va a repetir este martes 20 porque la Asociación de Amigos del Festival, el número de asociados que somos, no cabemos todos en el aforo de la pequeña sala del Club de Regatas donde está nuestro piano en depósito. Entonces hemos dividido nuestra lista de socios en dos grupos y para los dos grupos va a actuar el niño. Es tan amable y tan encantador que va a actuar para los dos grupos. El concierto fue estupendo. Primero, porque llama mucho la atención observar a un niño tan pequeño, porque todavía no tiene más que 12 años, capaz de enfrentarse a un concierto de una hora y cuarto de duración, él solito, con su intermedio, efectivamente, con sus 10 minutos de intermedio, pero él solo enfrentarse a un concierto de esa duración es muy importante. Y porque al ser un concierto privado, dado en una sala pequeña, con luz natural, sin un escenario preparado para ello, pues es doble dificultad. ¿Verdad? Eso influye también. Muchísimo, Cristina. Mira, cuando uno se sube a un escenario, tú no ves al público. El público está como lejano, queda abajo. O sea, que de alguna manera a la altura de tu vista no queda el público. Tú no le ves, está en la oscuridad, no hay luz natural. ¿Y eso te da más tranquilidad también? Eso te aísla. Entonces, no es que te dé más tranquilidad, porque uno siempre sale muerto de miedo. Luego uno se va serenando en el transcurso de las notas, pero sales con cierto, no es miedo, es ese pelín de gusanillo que no lo puedes evitar. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que el estar el público lejos te permite aislarte y ese aislamiento favorece la concentración. Cuando tú tienes, imagínate que yo tengo que tocar aquí y te tengo a ti sentada casi encima del teclado del piano, pues, evidentemente, me siento como invadido mi espacio. No puedo establecer un espacio de aislamiento entre el público y yo. Éramos el pasado martes, 70 personas en una sala pequeña, todos sentados, pero, claro, las sillas tienen que estar bastante cerca del piano. Y el niño, al entrar en la sala, tiene que atravesar por un pasillo hasta llegar al final de la sala donde está el piano. Claro, todo eso te va situando e influye a la hora de la concentración. Por eso tiene más valor que seas capaz de concentrarte en esas condiciones. Es bastante más difícil que en el escenario. ¿Se creó algún socio nuevo en ese concierto? Porque siempre recordamos que cuando organizáis algún concierto la gente puede acudir y ahí se le informa de toda la actividad que realiza la asociación. Sí, siempre tenemos la grandísima suerte de que este año creo que estamos creciendo y que en cada concierto que hemos organizado se van afiliando socios. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos no son los conciertos, digamos, que nosotros organizamos en el Palacio de Festivales con profesionales ya consagrados de la música, sino que este concierto forma parte de una nueva andadura de la Asociación de Amigos del Festival, que es el apoyo a las figuras que surgen, a las jóvenes promesas. Y tan joven. Y tan joven, con 12 añitos recién cumplidos. Y también a los grandes amateurs, a esas personas que cultivan un instrumento musical sin la pretensión de vivir profesionalmente de ello, pero que hay algunos que lo hacen maravillosamente bien. O sea que realmente tocar un instrumento puede hacerlo mucha gente muy bien. Entonces estos conciertos pertenecen a ese ámbito, pero sí, hubo lleno total y fue fantástico. El concierto fue un éxito que esperamos repetir el próximo martes. Bueno, concierto recomendable que, como ha dicho América, se repite este martes día 20 en el Club de Regatas. ¿Hora América? A las 8 de la tarde. 8 de la tarde. Si quieren saber más sobre la asociación y demás, un poquito antes, ¿no? Sí, un poquito antes del concierto. Me pueden encontrar a mí en la puerta de la sala y con muchísimo gusto les explicamos todo lo que necesitan saber y si alguien quiere asociarse, encantadísimos. Bueno, como información también van a dar en las jornadas de puertas abiertas que comienzan en el conservatorio. Han acabado prácticamente los cursos. Nosotros hemos hablado en esta sección de los conciertos de final de curso que ofrecían los músicos y ahora jornada de puertas abiertas de cara al siguiente curso. De cara al Día Internacional de la Música, que será el día 21 de junio. A partir de las 5 de la tarde en la finca Altamira van a estar tocando alumnos, profesores y también van a tener invitados. Entonces, yo no sé muy bien cómo lo van a organizar, si es que van a poner instrumentos dentro del parque y va a haber pianos puestos en el parque o grupos de instrumentos. No lo sabemos porque como en Santander el tiempo es impredecible, me imagino que todo dependerá de que yo... Al día 21 por la mañana. Exacto. Bueno, yo creo que al día 21 a las 4 y media de la tarde decidirán qué hacer porque es impredecible. Pero en cualquier caso, si no como el conservatorio tiene dos edificios, el edificio propio del conservatorio y la pequeña casita que está al lado donde hay una salita estupenda, pues allí a partir de las 5 de la tarde es una jornada para celebrar el Día Internacional de la Música. Y vamos a hablar también de un curso de verano que se va a celebrar en Laredo. ¿Cuál es el título? ¿Sobre qué va a ver? Este curso lo organiza la nave de Uterpe y es un curso que se organiza en conmemoración al quinto centenario de la Reforma Luterana. El curso se titula De Lutero a Ratzinger, Iglesia, Pecado y Libertad. Y es un curso que va a ser impartido por varios catedráticos de distintas universidades, tiene dos días de duración y toda la información la podéis encontrar en info arroba lanavedeuterpe.org. Y también tenemos que dar información y un avance sobre el encuentro de Música y Academia. ¿Quiénes están esperando los abonos? ¿A qué día tienen que esperar? Al 24 para empezar la compra de abonos, que es un abono, bueno, barato no, The Next One, como digo yo, porque es un abono que cuesta 50 euros e incluye un montón de conciertos. Ya sabéis que el Encuentro de Música y Academia se celebra en Santander todos los años en el mes de julio y reúne a un grupo de profesores de la Escuela Reina Sofía con alumnos que quieren tomar este tipo de lecciones magistrales y a la vez tanto los profesores como los alumnos organizan conciertos en el Palacio de Festivales, en la Sala Atabulfo Argenta y en la Sala Péreda. A la par también se celebran conciertos en distintos puntos de la región. Con iglesias, yo iré dando toda la información cada semana, ¿vale? Y de momento sí que deciros que toda la información se puede pedir en el Palacio de Festivales, donde también os pueden dar las fechas, pero las entradas estarán a la venta a partir del día 24. Bueno, y nos quedan un par de minutos y como cada viernes vamos a despedir la sección hablando de la nueva entrada en el blog Soto Boche que América tiene en la web de Popular Televisión Cantabria, en donde esta semana América nos cuentas cómo educar el oído, ¿no? Bueno, un poquitín, cómo educar el oído un poquitín, pero quiero decir que muchas personas, porque hay muchas veces me preguntan, es que yo ya soy mayor, o yo he escuchado mucha música, porque hay personas que creen que solo porque han escuchado mucha música ya tienen el oído educado, pues veréis, no es así, porque muchas personas son capaces de entender o de disfrutar más bien de la música que están escuchando, pero no saben distinguir cómo está construida esa música. Entonces, para realmente educar nuestro oído tenemos necesidades de una serie de conocimientos básicos, que no son muchos, sino, bueno, leer notas, bueno, sí son muchos, no quiero engañaros, pero los básicos, leer notas, conocer los intervalos, conocer un poquito de formas musicales, en fin, alguna cosilla, y luego tener mucha disciplina, tener relajación y tener voluntad para poder luego escuchar, decir, ay, aquí ha pasado esto, aquí ha pasado esto, otro, esta obra que estoy escuchando es una forma de sonata, o es un rondó, o resulta que tiene un compás de tres por cuatro, o que estoy escuchando, y todavía a partir de ahí se puede profundizar muchísimo más. Entonces, para escuchar la música con un elevado nivel de comprensión sobre lo que escuchamos y enfrentarnos a ese reto, necesitamos unos conocimientos básicos, y luego también quizás alguna ayuda externa, porque hacerlo solo, aunque hay manuales para autodidactas, resulta muy difícil porque todos tendemos al autoengaño. Siempre viene un alumno que me dice, en casa me sale fantástico y aquí me equivoco, digo, yo más bien pienso que en casa tú no te escuchas, y aquí soy yo la que te dice, te estás equivocando. Y eso nos pasa a todos los músicos, todos los músicos necesitan siempre que otra persona les escuche. Les escuche. Fundamental, porque tú te engañas completamente, además todos somos benévolos con nosotros mismos, nos vemos más guapos, más listos, más delgados. Bueno, luego hay personas que son todo lo contrario, que son la negatividad y todo fatal. Pero nunca, pero sí consigo mismos, consigo mismos, pero esos son los menos. Sí, los menos. Yo creo que somos benévolos con nosotros mismos y críticos con los demás. Bueno, puede ser. En general, en general, en general, hombre. Bueno, pues todos esos consejos para educar el oído un poquito, como ha dicho América, los tienen en el blog de Soto Boche dentro de la página de Popular Televisión Cantabria.com. América, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Hasta el próximo viernes y en unos minutos estamos de vuelta con el cine. Gracias.